La temperatura promedio de todo el planeta subió en 2015, pero en Bogotá bajó según cifras que recopiló The New York Times, lo que indican los indicadores. En 2015, la temperatura promedio subió 2.8 grados en Moscú, en el Cairo un grado, en Londres uno y medio, en Nairobi uno punto tres y en Bogotá bajó un tercio de grado. Esto indica que el niño se porta peor a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esto es lo que indican los indicadores.